¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Pereo. Un gusto saludar a todos los lectores de la revista Voces. Quería invitarlos a que puedan leer el libro Las Caletas de los Mundiales con toda la información como una guía para enterarse de todo lo que ha significado a lo largo de la historia de la realización de los campeonatos mundiales. Un enorme saludo para la revista Voces y aquí desde el stand de Chile solo una invitación a los conciertos que tenemos en nuestra sala principal en la feria y el día 2 y 3 de agosto también tenemos conciertos ahí muy interesantes con agrupaciones y artistas de Raspagasta que vienen a entregarle al público de Lima lo mejor que ellos saben hacer. Hola chicos de la revista Voces, ¿cómo están? Es un placer para mí acompañarlos hoy e invitarlos a que participen de las actividades que están programadas aquí en la feria del libro y ya saben que de todo se aprende. Así que espero que sí lo hagan. Chau, chau.